Y aquí estoy, nuevamente, Gloria Gómez Ay amorcito que me habrás hecho Paso mi vida solo tomando Solo pensando en tu cariño Ay amorcito que me habrás hecho Solo pensando en lo que hicimos Ay amorcito que me habrás hecho Sé que lo nuestro es imposible Tú tienes dueño y yo tengo dueño Que despecho el de mi vida Enamorarme de un imposible Que despecho el de mi vida Enamorarme de un imposible Ay amorcito que es lo que hicimos Que no te puedo olvidar Imposible amor Nuevamente, Gloria Gómez Ay amorcito que me habrás hecho Paso mi vida solo tomando Solo pensando en tu cariño Ay amorcito que me habrás hecho Solo pensando en lo que hicimos Ay amorcito que me habrás hecho Sé que lo nuestro es imposible Tú tienes dueño y yo tengo dueño Que despecho el de mi vida Enamorarme de un imposible Que despecho el de mi vida Enamorarme de un imposible Que despecho el de mi vida Enamorarme de un amorcito que me habrás hecho Que despecho el de mi vida Enamorarme de un amorcito que me habrás hecho Que despecho el de mi vida Enamorarme de un amorcito que me habrás hecho Que despecho el de mi vida Enamorarme de un amorcito que me habrás hecho